Ven a Visión Ángeles y ya verás. Seis treinta y cinco dieciocho cuarenta y uno. USA seis diecinueve ocho sesenta y nueve noventa y nueve ochenta y ocho. Visión ángeles punto com. Solo en Hospital Ángeles Tijuana. XHMORE FM noventa y ocho punto nueve. Transmitiendo con cincuenta mil watts de potencia. Desde Avenida Los Olivos tres mil cuatrocientos uno. Fraccionamiento Cubillas. Tijuana, Baja California, México. Un eslabón más de Grupo Cadena. Hay cosas que yo puedo.